Este es un programa que con esta plataforma podemos medir el salto vertical de una persona. Lo que hace es medir el tiempo que aguantamos en el aire. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo te llamas? Vale. ¿Cuánto pesas más o menos? Introducimos los datos. Y el sistema calcula el salto. Muy bien, Carlos. Tienes que colocar los dos pies en la plataforma y cuando vayas a saltar no los muevas. Entonces, haces un salto normal, te flexionas, saltas arriba y en el aire tienes que mantener las piernas estiradas sin flexionarlas. Cuando quieras. 27,5 centímetros. Con 0,5. ¿Quieres hacerlo otra vez? Vale. 27,18. Muy bien. 75,5 centímetros. Cinco milagres. Gracias.